El atacante del Manchester City, Bill Foden, campeón de la Champions League, rebautizó a su hijo, en sus historias de Instagram, con el curioso apodo de, El Gua, surgido de un meme mexicano que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y que, al parecer, llegó también al joven futbolista dirigido por Pep Guardiola. Hace un año, cuando el Manchester City conquistó la Premier League, Bill Foden compartió una foto junto a su pequeño hijo Ronnie y dicha imagen fue utilizada por un usuario de la cuenta de Twitter llamada Premier League Sitpostin, haciendo alusión al tamaño de la cabeza del niño, dándole un contexto de ser muy inteligente. A partir de ahí, comenzaron a surgir memes en la mencionada cuenta donde se referían a Ronnie Foden con el apodo de, El Gua, mismos que se viralizaron rápidamente y que fueron utilizados en diversas situaciones a lo largo de todo un año, sin embargo, no se esperaba que el curioso sobrenombre fuera del conocimiento del futbolista. Después de conquistar la primera Champions League en la historia del Manchester City, el pasado sábado 10 de junio de 2023, Bill Foden celebró junto a su familia sobre el césped del Estadio Olímpico de Etaterk en Estambul, Turquía y ahí hizo acto de presencia Ronnie Foden, quien corrió a abrazar a su padre en una emotiva imagen. Fue hasta este martes, cuando Bill Foden compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que aparece precisamente abrazando al pequeño Ronnie, sin embargo, lo más llamativo fue que rebautizó a su hijo como, El Gua, dando a entender que los populares memes también son de su conocimiento y generando un gran número de reacciones graciosas en su publicación. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.